Lamentablemente te tengo que decir que sería el golpe de knockout para muchos tambos que hoy están ahí entreírse y quedarse en la actividad, porque esto completaría la difícil situación que estamos atravesando, de falta de precio y con toda esta sequía que a pesar de que haya llovido en casi todos los lugares del país, esto no llueve pasto, esto recién sirve para poder entrar en el invierno, poder empezar a sembrar los verdeos y en unos días alguna alfalfa, pero no llueve pasto y sería lamentablemente el certificado de función de muchos tambos. ¿Y lo sería por qué? ¿Por el encarecimiento del costo de alimentación? Y te va a encarecer el costo de alimentación y te va a encarecer el pago de alquileres, no te olvides que el 50% de la leche se hace sobre campos alquilados y bueno, esto va a encarecer esos alquileres. Y también el insumo, uno de los insumos principales que es soja y vos sabés que cuando aumenta la soja aumenta todo y no solo en la vaca lechera, sino también en balanceados de recría, de los terneros, realmente sería, como te digo, un golpe más a esta crisis que tenemos los productores lecheros. ¿y te voy a hacer el costo de medicamentos agarantes? No, nos queremos emocionar de la экономia, no, estamos preocupados por el proceso. ¡Hace en las pandillas y las difíciles de medicamentos agaristas痕 Est Daar es un par de la vena un corte uintel weekend! Gracias por ver el video.